Aplausos 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 Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy me siente A siente del llamado Como fuente de la familia Gracias a mi ser Canta de fuego Ven y purificame Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia y el cuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy me siente O siente derramado Canta de ti Como fuente de la familia Como fuente de la familia Canta de ti Como fuente de la familia Y limpia todo lo que hay en mí Y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy me siente Con tu gracia Y limpia todo lo que hay en mí Y limpia todo lo que hay en mí Como fuente de la familia Y limpia todo lo que hay en mí 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 Bendita sea el Señor Te damos gracias Porque sabemos que tú estás presente Padre Y limpia todo lo que hay en mí 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 Campeando mi ser Mi Espíritu y mi alma Se está en el amor Por un momento Espíritu Santo Mi vida nunca será invadida Espíritu y mi alma Se está en el amor Por un momento Espíritu Santo Mi vida nunca será invadida Hay una opción A ti Cayendo solo Creví Mudándome Campeando mi ser Hay una opción Hay una opción A ti Cayendo solo Con la luz de mí Mudándome Campeando mi ser Espíritu y mi alma Espíritu y mi alma Se está en el amor Por un momento Espíritu y mi alma Espíritu y mi alma Se está en el amor Con un momento Espíritu y mi alma Espíritu y mi alma Espíritu y mi alma Haciendo gracias por tomar el control de nuestras vidas, Señor, por limpiar nuestras vidas, gracias. Amén. 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 Es bonito, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor, venir a glorificar su precioso nombre, nomás les quiero leer algo que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijados en el Señor, sí, otra vez digo, regocijados, en otras palabras, bózate delante de la presencia del Señor, porque tengo a alguien, dígale que bien se ve hoy en esta mañana, dígale que bien se ve hoy en esta mañana, gloria a Dios, regálele una sonrisa, si le cae un pechete, se lo llegaba, gloria a Dios, amén, denle una sonrisa a alguien, gloria a Dios, gloria a Dios, nos cambiaron el tiempo y creemos, creemos que nos levantamos sufrido bastante, gloria a Dios, pero bueno, aquí está muy adelante de su presencia, aleluya, así es que, así como decíamos, me gustaría que todos nos tomáramos de la mano, todos nos tomemos de la mano, todos, todos, aleluya, salganse de la mano, aleluya, tómense de la mano, gloria a Dios, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, vamos a extender una plegaria a nuestro Dios, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, porque la Biblia dice que cual es hermoso es, cuando todos los hermanos estamos juntos delante de su presencia y la armonía, por eso cierra tus ojos y oremos, ahí donde tú estás, necesitas algo, pídeselo al Señor, si tú estás contento, alégrate delante del Señor, y si tú estás ahogado delante del Señor, pon tu petición, porque el Señor está aquí con nosotros, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo, todos oren, por favor, absten su voz, no tengan miedo, aleluya, el Señor no se va a asustar si usted le habla, aprende a hablar con el Señor, bendito Padre, amado, en el nombre glorioso de Cristo, venimos delante de tu presencia, trayendo Señor bendito, cada petición, la necesidad de este Padre Dios, todo lo que nos apoya, los que nos apoya, Señor, la alegría, el gozo, Señor, que traemos, queremos darte una forma, Señor, de adoración, trayendo una alabanza de oraciones, Señor bendito de nuestro oración, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que le demos nuestras voces, mi Señor, delante de tu presencia, y así glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, echamos toda la carga delante de tu presencia, echamos toda la cosa que no sea agradable a tus ojos, Señor, la depositamos a tus pies, Señor bendito, porque tú eres el Señor de gloria, mi Padre, escrito está en tu palabra, que toda rodilla se dobla, de los que estén en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y todo el mundo proyecta, que tú eres el Señor de gloria, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Alba, que tú eres la oveja, que tú eres el Señor bendito, quien merece la adoración de cada uno de vuestras corazones. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, también recibimos la bendición tuya, mi Padre, nos gozamos delante de ti, Señor, nos gozamos delante de tu presencia, nos gozamos delante de tu presencia, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Señor del cielo y de la tierra, entonamos canción a ti, Señor, de adoración, porque tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro hermano Cristo, tú eres Espíritu Santo, el que hace manifiesta tu obra, por lo tanto, gracias, porque nos da, Señor, de acuerdo a la necesidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, entonemos canción más, en el nombre de Jesús, y glorifiquemos su nombre, En el nombre, Aleluya, levanta tus manos, en el nombre de Jesús, y olvide. Amén. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el sueño. Cuando levanto mis manos, mis almas se van, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el sueño. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la acción que me hace cantar.